Después de que en la última versión de los Juegos Escolares, los piragüistas de la Perla del Sur descendieran del segundo puesto al cuarto, rumbo a la cita de los colegiales de 2024, con más del 50% de los atletas continuantes, trabajan por erradicar las deficiencias técnicas y tácticas, además de mejorar las condiciones de los atletas en la academia de este deporte, que durante más de una década está a la espera de su remodelación. En tal sentido, entrenadores y atletas comentan. El año pasado cogí mis cuatro medallas de oro y este año vamos de nuevo por las cuatro medallas de oro. El año pasado cogí tres medallas de bronce y este año me estoy preparando para coger un mejor lugar. El año pasado cogí octavo lugar, ahora me estoy preparando para poder conseguir medallas este año. Nosotros empezamos este año, dividimos la preparación en dos, la escasez de bote que tenemos, tenemos que salir a primera con un grupo y entonces a segunda salir con el otro. Pero nada, la expectativa que tenemos este año con el equipo 3 y 14, con respecto a lo que he tenido el año pasado, es tratar de ganar el 3 y 14 y sumar por lo menos en esa categoría, en la parte del CAEA, por lo menos seis medallas de oro. Y eso nos debe dar una ubicación del uno al dos, principalmente, o el tres. El canotaje de categoría escolar de Sinfogos, después de matanza a Sevilla Clara, durante una década se posicionó en el tercer lugar. En 2022 escaló el segundo puesto, pero este año bajó el cuarto, conscientes de que en la provincia hay capital humano con calidad y aval histórico, al menos para volver al tercer lugar. Deportivo, Primitivo González, Notic Sur.